La policía apreció la tarde del pasado domingo a un hombre que fue sorprendido golpeando a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector La Ceiba del municipio de Villatapia. Se trata de Juan Carlos Castillo Díaz, de 34 años, quien según el informe policial habría sido sorprendido en el momento que golpeaba a su esposa, Malín Reynoso, de 30 años. La lesionada presenta fracturas múltiples en la nariz que se las ocasionó Castillo Díaz por motivos aún no esclarecidos. El supuesto agresor se encuentra detenido y será puesto a la disposición de la justicia. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.